El barroco francés, la arquitectura francesa del siglo XVII. Vamos a hablar un poco del contexto. La llegada al trono de Enrique IV puso fin a las guerras de religión que habían devastado Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. El nuevo monarca inició un programa de reconstrucción del país y muy especialmente de la ciudad de París, sede de la corte. Los nuevos espacios urbanos van a adaptarse a la novedad constructiva del barroco, generando los primeros prototipos franceses de las plazas mayores como la plaza de Dauphin o la de los Volgos. Durante el reinado del sucesor de Enrique IV, Luis XIII, se concluyeron las reformas urbanas iniciadas por este rey. Frente al barroquismo de estas reformas urbanas, en la arquitectura en general, sigue dominando en Francia el manierismo, tanto en las obras civiles como sobre todo en las religiosas. El primer arquitecto importante de este periodo fue Salomón de Brozze, nacido en 1565 y muerto en 1626. De Brozze fue nombrado arquitecto de Enrique IV y de su esposa María de Medici. Proyectó y construyó varios castillos como Columniers o Bleracourt y palacios diversos entre los que destaca el Palacio de Luxemburgo, inspirado en el Palacio Piti de Florencia. Todas estas obras reforzaron la orientación clasicista de la arquitectura francesa de la época y proporcionaron algunas importantes soluciones técnicas desarrolladas con posterioridad por algunos arquitectos, por ejemplo, Mansart. El Palacio de Luxemburgo fue un encargo de María de Medici en 1615 y fue el resultado de las reformas de un edificio ya existente en la época de Francisco de Luxemburgo, por decir Francisco I. Actualmente es la sede del Senado de Francia. El Palacio de Luxemburgo es el resultado de la libre inspiración tomada del Palacio Piti de Florencia, solicitado por María de Medici. Ella había crecido en este palacio, en la ciudad de Florencia. En el trazado, domina el esquema tradicional de un gran prisma con un patio central y cuatro baluartes en los ángulos. La fachada, que recibe el tratamiento más esmerado, es la que se vuelca sobre el jardín, que se convierte en un elemento fundamental del diseño palaciego. En Francia, palacio y jardín van a estar siempre íntimamente ligados. La fachada del jardín, como vemos en esta foto, se organiza sobre tres niveles almohadillados, abajo toscano, en medio dórico y en el superior, el jónico, con un cuerpo central dominado por la verticalidad. Y absolutamente en estilo manierista. Aquí el barroco todavía no hace su aparición. En estas fotos vemos un poco del paisaje y los jardines, junto con los estanques que rodean al Palacio de Luxemburgo. Otro arquitecto importante en este periodo fue Jacques Lemercier, nacido en 1585 y muerto en 1654. Lemercier fue residente en la ciudad de Roma entre 1607 y 1614 y tomó durante su estancia en esta ciudad como modelo a Guiacomo de la Puerta. Él es el responsable del trazado y la construcción de la iglesia de la Sorbona, siguiendo el esquema de una nave única bajo cúpula. En 1622, el cardenal Richelieu fue elegido como rector de la Sorbona. Hay que decir que Richelieu era el primer ministro del rey Luis XIII. Fue él, precisamente Richelieu, quien tomó la decisión de reconstruir el edificio medieval que existía desde el siglo XIII y encargó la tarea a Lemercier. Cinco años después, se iniciaron las tareas y ya en 1635 comenzó a erigirse una segunda estructura, la iglesia del conjunto, es decir, la iglesia de la Sorbona, que hoy alberga los restos mortales del cardenal Richelieu. La obra tomó siete años en ser construida de 1600.